Muy buenas amigos culés, ¿qué tal? A mí sinceramente no me gusta hablar ni del árbitro ni del arbitraje pero hay un equipo que se llama Real Madrid que por cierto es el más favorecido de la historia de la Liga y de la Champions a nivel arbitral que ha empezado una campaña brutal contra el VAR hace un mes más o menos una campaña de ataques por todos los lados, hacia el VAR y hacia los árbitros y al parecer ya está dando sus frutos y todo empezó en el clásico de la Copa de Rey contra el Barça que el árbitro lógicamente ha perdonado una doble amarilla clarísima a Carvajal y otra a Ramos que deberían de ser dos rojas y la gota que colmó el vaso fue este último derbi contra el Atlético de Madrid El penalti pitado a Vinicius que todo el mundo vio que no era penalti Luego vino el fuera de juego inexistente en el empate que marcó Morata que por cierto ha desmontado el arquitecto Nacho Tellado que fue expulsado del programa al Chiringuito por desvelar que el gol que marcó el Leganés contra el Barça en Liga fue un fuera de juego, fue un gol ilegal y lo último fue el penalti clarísimo del de siempre de Casimiro al mismo Morata en el minuto 92 y el resto pues ya se sabe Yo sinceramente pienso que el Barcelona ya tiene razones de sobra para empezar a hacer una campaña contra el VAR y empezar a manifestarse y a quejarse sobre todo a nivel informativo como han hecho el Real Madrid Sin razón, lógicamente Esto empezó en el partido contra el Valencia El 2-1 del Valencia viene de una clara falta a Messi que han montado ellos un contragolpe y nos han metido el 2-1 Luego viene el clásico en la Copa del Rey como ya he mencionado antes las dos tarjetas rojas perdonadas a Carvajal y Ramos y por último este partido contra el de ayer contra el Athletic de Bilbao Tres penaltis clarísimos no pitados al Barcelona Y el último del minuto 92 o 93 a Semedo que ese ya fue brutal que el árbitro no quiso ver Esta gente que quiere que el Barça no gane la Liga que nos digan que no vamos a dejar que el Barça gane la Liga que queremos que el Madrid alcance al Barça que lo digan y nosotros lo vamos a entender pero empezar ya a perjudicar al Barça al nivel arbitral que esto ya suena a cosa rara lo digo sinceramente esto ya suena a cosa rara Yo aquí pido que toda la prensa culé y los aficionados culés que empiecen una campaña ya contra los errores arbitrales que están perjudicando a nuestro club el Barcelona Y yo estoy seguro que esto puede cambiar porque si el Madrid se ha quejado y muchísimas veces sin razón y le está dando sus frutos ¿Qué está esperando la prensa catalana del Barça? Que nos hunden más los árbitros que nos quiten esta Liga Esto ha sido todo por hoy amigos culés No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!